Ya, arte expectativa y sobre eso. Y había arte expectativa sobre lo que finalmente ocurrió con Chile. Vamos, cambiamos radicalmente de tema, pero nos quedamos con las expectativas, ¿no? Que finalmente suscribe el bloque opositor una declaración propia que tiene 7 puntos a propósito de los 50 años del golpe de Estado. Además, se descarta primero algo que ya la UDI había dicho. No van a estar presentes en el acto de la moneda el próximo 11 de septiembre. Queremos profundizar en este y otros temas. Estamos junto al senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre. Los saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes. Hola, Iván. Buenas tardes. Gracias por el contacto. Al contrario, gracias a usted por estar con nosotros. Partamos por esta declaración de 7 puntos. Hay algunos, un par de ellos, porque si uno la dé, podría ser complementaria a esta carta de Santiago que el presidente Boric invita a firmar a todos los colectivos y que no recibe la acogida hasta el momento. Sin embargo, hay dos puntos que son interesantes de ver como ustedes lo señalan. Partamos por el primero que tiene que ver con la condena a la violencia como método político. Punto 3 o 4. Creo que es el 4. ¿Qué le parece primero en lo general esta declaración de Chile Vamos, que se resten de esta presencia en el Palacio de Gobierno y la carta en sí misma? Sí, yo lamento que Chile Vamos no haya querido firmar una carta transversal que propone el presidente Boric, no solo al arco político chileno, sino que también a la comunidad internacional. La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado es un evento internacional. Por eso vienen mandatarios, exmandatarios, el 11 de septiembre a La Moneda y tampoco van a asistir presencialmente. Entonces, había espacio para la propuesta que hizo el presidente Boric para ser enriquecida con los aportes de los partidos. De hecho, eso nos pidió a todos los partidos que hiciéramos comentarios. Y lamento que Chile Vamos se haya arrestado y haya sacado su propia declaración. Que si uno mira el contenido, estoy de acuerdo con lo que dice usted, Iván. Es complementaria, los puntos sobre la violencia política se pueden, obviamente se hubiesen podido incorporar, pero yo creo que Chile Vamos más bien quiso hacer algo propio, que igual es legítimo, no quiero condenar ni mucho menos aquello, es legítimo y es un compromiso de futuro también con el país. Ahora, senador, teniendo algo de autocrítica hacia el oficialismo, yo me imagino que si el presidente Boric quiere, honestamente, de corazón, y teniendo en cuenta la importancia de los 50 años, la relevancia, el peso de la historia, ya una distancia que permite mirar los hechos del 73 con menos pasión, debiera ser un poco más de racionalidad. Si uno quiere que alguien participe de un documento firmándolo, no lo socializa antes, no lo conversa personalmente con los presidentes de partido, no se entrega un borrador, no se hace una reunión de trabajo para decirle, mire, ¿qué le parece a usted este punto? Y a lo mejor escuchar a la contraparte, sabemos que no hay visiones que sean unívocas del 73, o si no, no estaríamos en esta polarización que tenemos hoy día, y de eso se hizo poco. Esto se anunció en la gira cuando el presidente estaba en España, lo lanzó, incluso desde el oficialismo, senadores como Isabel Allende lo han criticado por esto, de no juntarse. Porque si yo quiero que usted firme un documento, pero que yo quiero que usted además participe de ese acto, y un documento nada de baladí, un documento que tiene que ver con rescatar los valores de la democracia, y tener una mirada conjunta de país, de dirigentes políticos sobre algo tan relevante como un quiebre institucional, un golpe de Estado, yo lo invito a participar, no le tiro el documento en la cara, le digo firme y venga el lunes a un acto. ¿No ha habido un poco de aquello? ¿No hay una autocrítica de cómo se ha llevado un poco esto? A ver, yo entiendo que el presidente envía un borrador a los distintos partidos, y hay espacio para enriquecerlo, como decía anteriormente. También el presidente se junta con todos los expresidentes de la República, incluido Sebastián Piñera. No en el sentido de que Piñera baje una línea y ordene a Chile Vamos. No es líder de la alianza. No es líder de la alianza, sino como visión de Estado justamente de expresidente. Y yo creo que la declaración, más allá de buscar maximalismo, o buscar una historia oficial sobre lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73, es más bien un compromiso con la democracia, como dice usted, Iván, con el respeto a los derechos humanos, y con nunca más a los golpes de Estado como vías de solución, comillas, solución, ¿no?, a las crisis políticas y sociales. Yo creo que no es más que eso. Cada cual puede tener legítimamente su interpretación sobre las causas. Uno podría querer añadir, por ejemplo, a propósito de los archivos desclasificados de Estados Unidos, la injerencia de Estados Unidos en la política chilena, no solo el 70-73, sino que venía años atrás, y eso está bien documentado. O la participación de los civiles, Piñera habló de los cómplices pasivos, etc. Pero nada de eso está en la declaración. Es muy de mínimos, en el fondo. Es nunca más a los crímenes de lesa humanidad, a las violaciones a los derechos humanos, a los golpes de Estado, y cuidemos la democracia. Es eso en síntesis. Por tanto, por lo menos en lo que es mi experiencia como presidente de partido, todavía en ejercicio, estoy en la última etapa hoy de salida, pero todavía en ejercicio, a mí el presidente me envía la carta, me pregunta si hay comentario, y entiendo que hizo lo mismo con todos los presidentes de todos los partidos. ¿Es que no han sido tan claras las versiones, senador? Porque, de hecho, cuando se invita a los presidentes de partidos de todo el espectro político, bueno, los republicanos han dicho no tengan sorpresas con nosotros porque no vamos a ir. Ahí no hay sorpresa. Pero incluso el presidente de la UDI señala que a él no le llegó una invitación. Entonces, si yo quiero invitarlo a usted a un evento, y tengo su celular, y tengo una relación como efectivamente hay una relación entre el senador Macaya y Gabriel Boric, de la época en que ambos eran diputados, además, ahora uno es senador, el otro presidente de la República, levanta el teléfono y lo llama. Pero no le manda un mail a la secretaría de la UDI donde deben llegar, no sé, 100 mail al día. No hay también allí... Porque si uno no hace autocrítica finalmente no avanza. Es muy improbable que haya un acto común de aquí al lunes, pero todavía quizás se está a tiempo de firmar un documento. Eso, el tono de la crítica, los dichos del presidente Boric a propósito de la muerte de Guillermo Tellieri y contrarrestándolo, o si usted quiere, haciendo un evidente contrapunto con uno de los condenados en el crimen de Víctor Jara, aunque después haya hecho una vocería diciendo que no quiso decirse aquello, ese día, y dicho como se dijo, era bastante obvio que se aludió a una persona que se había suicidado. ¿No le parece que ha habido un manejo poco delicado o poco inclusivo del tema de parte del Ejecutivo? ¿O usted cree que eso ha estado bien llevado? Entiendo que el punto que comentabas, Iván, respecto a la invitación, este malentendido que hubo, era sobre el día del detenido desaparecido y el anuncio del plan de búsqueda. Sí, el plan nacional de búsqueda que presentó el ministro Cordero. El ministro Cordero, que estaba a cargo en el fondo de aquello, dice, mira, enviamos las invitaciones, desconozco el detalle si habrá llegado al WhatsApp. El presidente de la UDI dice que llegó a la Secretaría General de la UDI. Bueno, la invitación se hizo, igual era, y en esto era un día de legislativo y uno podía tener comisiones, etcétera, pero no hubo nadie, nadie, ni un representante. O sea, cuando uno como partido, a mí muchas veces me llegan invitaciones del propio presidente, yo soy oficialista, no puedo ir por tope de agenda, pero tratamos de que vaya alguien en representación y algo tan importante como es el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, me parece que era importante la presencia de algún dirigente de la derecha y no hubo ninguno. Para el 11 de septiembre se hizo la invitación, se hizo pública la invitación por privado también y ellos dijeron que no van a ir. Está bien, están en su derecho, pero se restan de algo, de un momento histórico, 50 años de conmemoración del golpe de Estado y de la dictadura cívico-militar, que a la derecha le cuesta, salvo excepciones, les cuesta hablar de dictadura y de golpes de Estado. Pero bueno, lo importante creo yo de fondo, yendo al fondo, es el compromiso con la democracia, el compromiso con los derechos humanos, el nunca más a los golpes de Estado y a los crímenes de esa humanidad. Gestiones, mejorar el tono, yo creo que siempre se puede hacer aquello. Yo discrepo de la polarización del país, yo creo que hay una polarización más bien de las élites políticas aquí en el Parlamento, pero no de la sociedad. Yo no veo que la gente esté en la calle polarizada por el tema del 11 de septiembre. Sabemos que además la mayoría de la población chilena nació después del 90, hay un porcentaje importante de la población chilena que nace después del 90 y por tanto también hay un ejercicio de memoria, de conciencia colectiva porque también preocupan ciertos sondeos de opinión respecto de la relativización de los golpes de Estado o de la misma democracia. Sí, bueno, de hecho, hay estudios que señalan que más de la mitad de la población no está interesada en el tema de los 50 años del golpe. Ahora, yendo al documento de Chile Vamos, porque en algún momento se dijo que era complementario a lo que proponía el gobierno con la carta de Santiago, sin embargo, ya con el pasar de las horas desde la oposición se señala que es más bien una suerte de emplazamiento al presidente. ¿A usted el documento en sí qué le parece? ¿Usted, por ejemplo, estaría disponible? ¿Hay algo de estos siete puntos que le parezca inapropiado o es un documento que usted, desde su formación ideológica, pudiera firmar? ¿El de Chile Vamos? Sí, el de Chile Vamos. Sí, yo lo dije hoy día en un programa de radio, en un panel. Yo veo el contenido y no tengo reparos con los puntos más allá de matices o de decir, yo llamaría golpes de Estado derechamente y no eufemísticamente como, no me acuerdo cuál es la palabra que usan, pero evitan hablar de golpe, evitan hablar de dictadura. El quiebre de la democracia. Claro, el quiebre de la democracia. Hay un golpe de Estado. A 50 años creo que es lo que, el bombardeo a la moneda fue una brutalidad, ¿no? innecesario. El terrorismo de Estado durante 17 años. O sea, son cosas que yo diría, pero más allá de eso, el contenido, los puntos, no tengo grandes diferencias más allá de estos reparos. Ya, si sirviera de algo, porque en esto estamos como, a ratos parece, disculpe, pero parece incluso una patalita a ratos, Yo no cedo nada, el otro no cede nada con el respeto que nos merecen los involucrados, pero alguien tiene que dar un paso hacia adelante, alguien tiene que ceder, porque efectivamente ya hay un documento que se conoce que es el que hace circular el Ejecutivo, no es firmado por la oposición. Está este documento de la oposición, nadie del oficialismo dice yo lo firmaría. ¿Usted en lo concreto firmaría este documento si sirviera en algo para allanar posiciones? A ver, hipotéticamente, yo lo dije en la radio, de hecho me sacaron el titular en una radio en la mañana en un programa de que yo firmaría aquel documento. Yo se lo pregunto acá en Noticias 24, si usted tuviera el documento y tuviera al frente a Macaya, Chaguán, Gloria Jut, los presidentes de los partidos de Chile Vamos, y le dicen Senado Latorre, usted como presidente de la República, todavía en ejercicio, como usted bien dice, firme. ¿Usted firma? No tengo reparos con el contenido, Iván, estamos en una situación hipotética, porque acá el que convoca es el presidente de la República, e insisto, no solo al arco político nacional, sino que internacionalmente. Por eso se llama la carta o el compromiso de Santiago, no por un afán centralista, sino porque siempre en materia internacional, cuando se firman estos documentos donde vienen mandatarios, exmandatarios, la comunidad internacional, donde el golpe de Estado es un evento internacional, hay una conmoción, lo mismo la figura de Salvador Allende, obviamente se hace y se pone la firma del compromiso de Santiago, entonces es ridículo digamos que sea la oposición la que convoca a una firma. Yo digo, el contenido, no tengo problema con el contenido de Chile Vamos, pero obviamente es una carta que firman como bloque, de hecho no firman ni los republicanos, ni los demócratas, y nadie me ha invitado a firmar, pero yo creo que como usted dice esto pareciera ser más bien una pataleta, pero yo me quedo y quiero valorar que al menos hay un compromiso de Chile Vamos de decir, ¿sabe qué? Nunca más a los quiebres a la democracia, respeto a los derechos humanos y es el compromiso de ellos con el país. Sí, lo que pasa es que a esta altura incluso uno podría dudar de la valía de tener un documento si es que están en estas posiciones cada uno, por eso le repito la pregunta y me gustaría si es que puede tener una respuesta que sea taxativa para no malinterpretarlo y después no lo saquen de contexto, si desde Chile Vamos se le planteara a usted como presidente de un colectivo del oficialismo y eso fuera un gesto para abuenarse, para acercar posiciones, para tener una mirada en común y le ponen este documento, usted, Juan Ignacio La Torre, senador, presidente de Redé, ¿lo firma o no lo firma? Es que la cuña va a ser senador La Torre la cuña es un segmento de una declaración y el que quiera sacarla del contexto de esta conversación cometerá el error de perderse el contexto, yo le pregunto honestamente si es que sirviera de algo porque yo también dudo que sirva de algo, pero vamos a suponer que sirviera de algo y que alguien tiene que hacer un primer acercamiento porque además estamos a 4 o 5 días y estos son señales que van a quedar en la historia porque usted va a dejar de ser senador, usted va a dejar de ser presidente de partido y probablemente las generaciones que vengan dirán ¿qué se hizo en Chile a 50 años del golpe? Están todos amurrados mirándose el ombligo y el gobierno puso una carta y no la firmó nadie y la oposición puso otra carta y tampoco la firmó nadie que no será la oposición. Si sirviera de algo en ese contexto si sirviera de algo ¿usted firmaría el documento de Chile Vamos? A ver, lo que pasa es que me pones en aprieto Iván ¿De eso se trata? Porque tenga una respuesta honesta. Sí, por eso, déjeme explicarle. Yo como presidente en ejercicio todavía de Revolución Democrática la elección es el 30 de septiembre el 1 de octubre y asume la nueva directiva el 8 o el 9 de octubre por tanto hasta el último día soy presidente en ejercicio y nosotros como Revolución Democrática la carta del presidente Boric la hicimos pasar por el Consejo Político Nacional y fue aprobada en Consejo Político Nacional por tanto es una respuesta orgánica el presidente nos invita como partido a firmar no como personas y me parece bien el contenido yo lo que te digo sin tapujo y sin correrme es el contenido de la carta de Chile Vamos no tengo reparos con los puntos que ellos plantean más allá de no llamar golpe a lo que es un golpe de Estado no llamar dictadura a lo que fue una dictadura de 17 años y terrorismo de Estado más allá de eso pero los puntos que ponen el contenido no tengo problema pero no te puedo decir hoy día yo firmaría porque estaría pasando por sobre una orgánica de la cual todavía soy presidente se entiende ahora vamos a ver si le parece a lo que está ocurriendo en este sentido ¿cómo se llega a este estado de polarización usted dice no del país porque probablemente hay una parte muy relevante del país que está mirando otros temas derechamente hay otros temas que están en interés de la ciudadanía pero la dirigencia política la clase política está hoy día más polarizada que cuando se cumplieron 40 años del golpe y sin lugar a duda más polarizada cuando se cumplieron 30 y uno pensaría que en la medida que los incumbentes es decir quienes participaron o de la UP o de apoyo al golpe en la medida que los incumbentes tienen que enfrentarse a estos números redondos los 30 años los 40 años se reavivan las heridas pero las generaciones que hoy día nos gobiernan tanto desde la moneda como desde la oposición son generaciones que no tuvieron rol alguno el presidente Boric no había nacido probablemente cuando se produjo el golpe usted probablemente tampoco era un niño yo me imagino que no que no había nacido entonces y da la impresión de que sin ser incumbentes sin haber estado de un lado o del otro se está más polarizado que no sé las generaciones que los antecedieron estoy pensando Lagos Jovino Novoa por decirle algo que fueron capaces de mirarse la cara 30 años después sin estas asperezas probablemente con muchas más razones para estar en veredas distintas y sin embargo ustedes que son generaciones más jóvenes que no vivieron esos dolorosos hechos que tienen recuerdos o las narraciones que le hayan hecho sus familiares sus padres o lo que hayan leído en los libros de historia no hay una capacidad de mirar esto con la distancia que debiera dar con la templanza que debiera dar medio siglo de historia ¿cómo explica eso? ¿cómo se lo explica usted por último? yo me lo explico y no pretendo dar una respuesta acabada ni la verdad absoluta mi percepción digamos en evolución es que estamos 50 años es un ciclo los 50 años son momentos como bien como decirlo críticos de procesos con heridas abiertas todavía cuando tenemos 1162 personas detenidas desaparecidas por gente del Estado es una herida abierta no solo para esas familias para esas miles de familias de chilenos sino que yo creo que para el conjunto de la sociedad estos son heridas intergeneracionales luego hay nueva información por ejemplo lo de los archivos desclasificados de Estados Unidos que yo creo que generan también un debate político bien polarizado es decir la injerencia de una potencia extranjera en la política chilena en las fuerzas armadas etcétera lo que significaba uno mira yo lo miro desde el lado izquierdo del arco político el proyecto que intentó llevar adelante Salvador Allende que fue senador fue presidente del Senado fue ministro de Estado tuvo una carrera como demócrata en Chile muy larga y intentó llevar el socialismo por la vida democrática con todas las contradicciones y complejidades de un momento de guerra fría entonces todo eso genera un debate y además yo diría añadiría un factor que está una fuerza de extrema derecha como el partido republicano que hoy día se atreve a decir cosas que tal vez la derecha tradicional se había distanciado del pinochetismo en décadas anteriores o conmemoraciones anteriores y hoy día los republicanos se burlan de las víctimas provocan y eso lo hacen también en otros países la extrema derecha eso está en un fenómeno solo local nacional Miley en Argentina hace lo mismo Vox en España respecto del franquismo Bolsonaro respecto de la dictadura brasileña o sea son patrones que ellos de alguna manera hoy día están presentes y en el parlamento chileno hay víctimas también si uno mira en la Cámara de Diputados hay víctimas y por tanto por más que hayan nuevas generaciones hay una conciencia de que hay una herida abierta pero creo que también hay una conciencia de que a pesar de nuestras diferencias tenemos que cuidar y profundizar la democracia y por eso digo yo que hay una polarización de las élites políticas más que de la sociedad Senador hay un dato que a veces puede no ser como para muchos tenerlo sobre la mesa y que tiene que ver con el pinochetismo como peso político recuerde usted que después de 17 años de dictadura Pinochet se presenta hay varias singularidades primero Allende la singularidad de ser el primer presidente marxista que llega al poder por la vía democrática por el voto eso no había ocurrido y eso es lo inédito de aquello también es bien inédito lo difícil que le hizo la vía a la propia coalición del gobierno al presidente Allende eso es muy inédito y habrá ahí un trabajo que la historia tendrá que todavía documentar más fue muy difícil para él llevar adelante un proyecto con todas las tensiones que había dentro de la unidad popular como bloque pero también es bien inédito es bien inédito que un dictador como Pinochet se someta a un plebiscito a lo mejor con desgano no con toda la voluntad del mundo pero se someta a un plebiscito pierde el plebiscito ya sabemos que en las fechas finales trató de incluso en el día final trató de aferrarse al poder y ahí el papel de Matei habrá que relevarlo en algún momento también en la medida que corresponde como en la persona que fue a desactivar esa bomba como dijo el mismo cuando entra al Diego Portales pero finalmente Pinochet acepta la derrota en el plebiscito pero se va con el 43% de los votos y ese es un dato de la causa un dictador que después de 17 años tiene más del 40% de los votos es una singularidad también y teniendo en cuenta ese antecedente yo le pregunto hoy día 50 años después de aquello ¿qué ha pasado con el pinochetismo cree usted? ¿está más fuerte? ¿se han relativizado los crímenes ocurridos en dictadura? ¿hay un cierto revival de la figura de Pinochet? yo no sé si usted lo ha visto pero hay desde botellas de vino hay desde dibujos animados caricaturas que se venden estos juguetes que se venden poleras merchandising tazones y toda una cosa que tiene que ver con una figura de Pinochet que probablemente se distancia bastante en esta suerte de caricatura que se hace de él del verdadero Pinochet ¿qué pasa con eso? ¿cómo lo analiza usted? sí, es un fenómeno complejo yo diría la derecha la derecha tradicional se empieza a distanciar de la figura de Pinochet hace años atrás algunos años atrás sobre todo con los casos de corrupción recordemos que cuando detienen a Pinochet en Londres Piñera le hizo le hizo discurso toda la derecha todo lo que es hoy día Chile Vamos estaba ahí defendiendo a Pinochet y haciéndole homenaje Lavín Moreira etcétera Lavín Moreira Matei etcétera por tanto cuando después de eso y donde se aceleran los casos de violación a los derechos humanos después de la detención de Pinochet en Londres pese a haber impunidad con el mismo Pinochet digamos al llegar a Chile no enfrenta la justicia la elude cuando Boric habla de los cobardes y él lo explica el domingo es cierto que se entendió en el momento que se refería al militar que se suicida uno de los condenados por el caso Víctor Jara pero entre los que se refería a Boric entre otros es a Pinochet y de ahí para abajo a muchos que burlaron la justicia en Chile pero ahí se aceleran los casos de derechos humanos pero aparecen los casos de corrupción y ahí la derecha toma distancia con el Pinochet corrupto digamos y lo que se empieza a saber de la fortuna de Pinochet y también de procesos que quedaron un poquito bajo la alfombra en la transición respecto a las privatizaciones truchas que se hicieron en dictadura yo creo que ahí hay una distancia pero hoy día es cierto lo que dice usted que hay una en la opinión pública en ciertos sectores de la población hay una relativización del golpe de Estado hay una relativización de las violaciones a los derechos humanos hay una relativización de la valorización de la democracia y por tanto eso es preocupante y cuando la sociedad tiene conflictos abiertos en materia social en materia de seguridad ciudadana en materia de corrupción cuando las democracias no son capaces de enfrentar esas necesidades de la población y esas demandas surgen caldo de cultivo para los autoritarismos y populismos de distinto tipo entre otros el pinochetismo bueno es parte del escenario que estamos viviendo cuando faltan días nada más cinco días para que sea 11 de septiembre antes que nos vayamos senador hay una suerte de advertencia en este punto que hace Chile vamos a propósito del tono de la discusión y la responsabilidad que tendría el presidente para que este sea un once no violento usted con qué con qué sentimiento con qué cuál es la percepción suya de lo que puede pasar estos 50 años del once hay un ambiente polarizado en la clase política o efectivamente esto podría derivar en un once de septiembre complejo para la seguridad pública yo espero que no que no ocurra algo muy distinto de lo que ocurrió en otros once de septiembre donde lamentablemente siempre hay incidentes o actos incluso delictuales que no tienen nada que ver con los eventos públicos de conmemoración o sea si uno mira las convocatorias por ejemplo al estadio nacional o los mismos actos en la moneda en la plaza de la constitución son actos de conciencia colectiva de educación cívica de libertad de expresión etcétera pero sabemos que siempre los once de septiembre desde el 90 hasta ahora han habido en la noche sobre todo en focos en la ciudad sobre todo de santiago tal vez en algunas regiones también episodios de violencia que no tienen nada que ver con la conmemoración política sabemos que también la marcha que se hace la romería que se hace muchas veces termina con incidentes con carabineros enfrentamientos con grupos que van a agredir digamos a los manifestantes eso ha ocurrido muchísimas veces por tanto espero que que esta conmemoración de los 50 años ojalá no haya ningún incidente o no pase a mayores más allá digamos de lo que ha ocurrido otras veces que ahí el rol obviamente de las policías el orden público resguardar el orden público pero no veo de verdad no veo me ha tocado participar en distintas conmemoraciones distintos actos y no veo que la sociedad esté en un plano de polarización de enfrentamiento civil ni mucho menos yo creo que insisto hay una polarización de la elite política a nivel de declaraciones a nivel de debate público pero en la calle no veo que haya un ambiente de polarización por tanto esos llamados a responsabilizar al presidente por tales o eventuales incidentes desde el punto de vista del orden público me parece que son irresponsables y espero que tampoco haya llamados a la violencia de ningún tipo bien pues senador la torre le vamos a dar la gracia por esta conversación nos quedamos atentos a lo que ocurra de aquí al día 11 y si eventualmente se puede suscribir alguna carta conjunta de las fuerzas representadas políticamente en el congreso de nuestro país que tenga una buena jornada muy amable muchas gracias Iván que esté bien igualmente